Segundo tiempo, el conjunto rojo deportivo Wira va a atacar, ahora de izquierda a derecha, este segundo tiempo, estos segundos últimos 20 minutos, el conjunto blanco de la cantera va a atacar de derecha a izquierda, estamos en vivo y en directo desde JOTV Sport, para todo el mundo en esta copa Coca-Cola, nos va a mover la pelota en sus últimos 20 minutos finales, el conjunto deportivo Wira, mientras tanto vemos a la dupla arbitral FIFA, comandada por Saberi del Río, se mueve la pelotita estos últimos 20 minutos, vamos a ver quién sale campeón de esta categoría, ahí está nuevamente recuperando el conjunto blanco, va saliendo el contraataque, va saliendo, segundo número 8 en salida, el jugador Nicola García, pierde balón y recupera nuevamente, conjunto blanco en salida, ahora la engancha nuevamente deportivo Wira, engancha 1, engancha 2, va saliendo Marcos Ortiz, la pelota gando corta, bien hacia atrás, va saliendo ahora el conjunto, el conjunto deportivo Wira, que gana un lateral a mitad, un poco más de la media cancha, ahí sepa Campo, Campo fuerza la salida, la jugada, se le va al lateral, lateral a favor del conjunto de la cantera, pero rápidamente, respondido nuevamente por el conjunto deportivo Wira, nuevamente el lateral se va cobrando para que vaya en su vida Bernal, la tiene y engancha, y atrás la extrema defensa del conjunto, rojo va saliendo, va volando nuevamente conjunto, desde la cantera va atacando, pero ahí atrás sale conjunto, el conjunto, con rojo deportivo Wira con Soto, tiene el balón, engancha 1, puede salir a jugar con otro, sale el número 12 con salida Ortiz, pierde la pelota, ahí se va, hay un empujón, el Everton dice que no pasa nada, que siga la jugada, se ha metido en verdad, levanta el centro, va acabando corta el balón, va a la extrema defensa del conjunto deportivo Wira, que buena jugada, que buena salida como crack, la pelota ha tenido Campo, ahora se va contra de golpe, el conjunto rojo la tiene deportivo Wira, ahí la pelota la va cortando el 17, en salida, Alexander Vélez, la tiene Alexander, pierde el balón y ahora, Manteca tiene la pelota, con pierna cruzada, elevado a la pelota hasta el medio campo, el árbitro, juez colegiado FIFA, el señor del río dice que hay fao, tiro libre, vamos a ver, se está viendo para ver qué está pasando ahí, ambos árbitros que han estudiado, dice en Cuba para ser árbitros si se han graduado en Nicaragua, estos señores, colegiados FIFA se están acercando, vamos a ver, son extraordinariamente, realmente lo que tiene acá la Coca-Cola en este campeonato es realmente lo mejor, tanto jugadores como árbitros y como toda la organización, ahí vemos al técnico, vamos a ver, se levantó el doctor, médico, padre, familia, ahí está todo para estos muchachos, ahí tiene la pelota, nuevamente conjunto, en salida de conjunto, rojo con Manteca, tiene la pelota ahí, el porrotero Manteca, con pierna cambiada, vamos a ver, a los tres pasos la pelota va por arriba, por elevación, cruza el medio campo, ahí se va metiendo, ahora nuevamente contra el golpe, conjunto rojo, Deportivo Huila, que tiene la pelota y la va recuperando, en salida va saliendo nuevamente conjunto, Deportivo Huila, ahí tiene campo, engancha uno, se puede venir solo, ahí no más tiene la pelota, nuevamente va, se está solo contra el mundo, ahí abajo viene la extrema defensa, conjunto blanco va rechazándola, hasta ahí no más va quedando el balón, cuidado que nuevamente, el árbitro dice nuevamente, para las acciones, hay muchas, muchas, muchas paralizaciones en este primer tiempo, el árbitro dice que pase ahora, el técnico, el doctor, el enfermero, el cuerpo médico, padre de familia, el hermano, el amigo, el todo, porque acá no paga nadie en lo que viene a ser el comando técnico, así que uno tiene que hacer de todo un poco, ahí vemos al árbitro, a uno de los dos árbitros FIFA, la pelota se va a jugar al first play, y como elegancia la va entregando el jugador Soto para atrás, ahí está acá Mantecoso, la pelota va por elevación, cruza el medio campo, ahora sí va quedando cortita, cuida que se va en el despeje, atrás, vayéndose ahora, el conjunto, el conjunto de la cantera que viene, se pone en la pata, el portero Fajardo, primera instancia, agarra el balón, levantando los aplausos del público, ahí está nuevamente el campo, el jugador más bullero, más intensioso, cuida que se va Soto, para el balón Soto, tiene la pelota, pero bien abajo, la extrema defensa, cuida la defensa, ahora nuevamente ahí va, el conjunto de la cantera, hasta ahí no más puede ir a las intenciones, engancha, ahora el conjunto deportivo Wira, ahí nuevamente va saliendo campo, qué buena jugada de campo, ahora sí se va yendo Soto, el árbitro se fue, tira libre, tira libre a favor de conjunto deportivo Wira, ahí está el conjunto, el conjunto deportivo Wira que va a cobrar este tiro libre, ahí vemos, como le digo, ahora el quinesiólogo, agarrándole los potines al jugador de campo, ahí estamos, en control ahí, la tiene Campos a este tiro libre, cuidado que es peligrosísimo, hay barrera de dos, hay barrera de dos, especie de correr corto, cuidado que se puede venir el tercero en la prota por elevación, extrema defensa, rechazo, tuvo que ser el portero, se le va escapando, se le puede venir, el porretero Manteca, con su tribunal ofenso, y se lesiona en el área, chica, hay un fan que se va a cobrar, el árbitro, hijo de la chica, carga montada, el porretero Manteca, ahí va Manteca, va sacando el balón, la va cubriendo nuevamente, la tiene Bernal, ahora la va cubriendo nuevamente para que vaya en línea, se va yendo Bernal, cruce medio campo, y la pelota se le va, al lateral a favor del conjunto, de la cantera, la va teniendo ahí nuevamente, y le agradecería a los padres de familia, si se ponen un poquito más atrás, ya que los padres, los otros no los quieren ver ustedes en televisión, tiene la pelota, cuidado que ataque el conjunto blanco, bien, abajo Fajardo, en buen segurón, y la va teniendo ahí, a pierna cambiada, va sacando la pelota por el rastrón, todavía no cruza el medio campo, ahora va teniendo más campos en el medio campo, ahora sí levanta la cabeza, aquí en Azoto, ahí va cubriéndose rápido, nada más a la cobertura, va llegando el jugador Jiménez, la pelota va quedando corta en el medio campo, ahí va llegando el balón, va teniendo nuevamente el conjunto de rechazo, bien, ahí se va, el conjunto nuevamente, de la cantera, la tiene el conjunto gobernal, engancha ahí, ahí va saliendo, ahí va atrás el conjunto de Deportivo Vila, hay un más rechazo, la pelota va quedando corta, Soto que la va luchando, bien, le rechaza el conjunto de Deportivo Vila, la pelota quedando corta, cuida que se va a campo, ahí la tiene el campo, es el más decisivo, cruzó, hasta ahí nomás llega, se va la pelota lateral, lateral a favor de conjunto, de conjunto, de la cantera va quedando corta, ahí la pelota va haciendo la lucha con Campos, el árbitro dice que no hay fao, que se pare, va yendo nuevamente Deportivo Vila, ahí está, en el medio campo levantando la cabeza, ¿con quién juega, hijo?, mete la profundidad, la pierde Soto, no entiende la jugada, en el medio campo va recuperando nuevamente la cantera, va saliendo 5 de profundidad para que vaya Ryan Bernal, desde atrás rechaza el conjunto de Deportivo Vila, nuevamente metiendo profundidad, pero no hay nadie, hay dos detrás, ahí va metiendo la profundidad, buscando el balón, va quedando corta, cuidado, ahí tiene nuevamente Soto, tiene la pelota, cuida que se va de conjunto, de Deportivo Vila, la van teniendo para que vaya en salida Christopher Ortiz, y la pelota se va lateral, lateral a favor de conjunto, de Deportivo Vila, ahí estamos nuevamente, y escuchamos la barra brava, la barra brava de conjunto, de Deportivo Vila, hay un mal saque, pero el árbitro dice que sigue jugando, Campos dispara al arco, y la pelota se va afuera, saque de meta a favor de conjunto de la cantera, que va perdiendo por 2 goles a 1, en esta final finalísima de la categoría U7, la pelota queda corta, a ver un momentito, el juez, el señor Saavedra dice que la pelota va para atrás nuevamente, nuevamente para el portero Manteca, y la va colocando de atrás, abajo esa es la pelota, abajo el balón, a los tres pasos Manteca, va a dar el puntillazo para que la pelota vaya arriba, la va buscando para jugar bajo colocado, la va sacando nuevamente Soto, Soto la va dejando para que vaya en subida nuevamente, Christopher Ortiz, Ortiz metió la pelota a profundidad para Campos, bien Manteca, ahora sí saliendo Manteca, la pelota va haciendo ahí hasta arriba, no cruza el medio campo, va yendo por elevación, bajando cortita, la va yendo nuevamente en conjunto de Deportivo Vila, hasta ahí nomás, creo que se va a venir el contragolpe, queda rápidamente para que vaya enmarcado, y se va nuevamente en conjunto blanco, ahí nomás queda la posibilidad, se va nuevamente en conjunto de Deportivo Vila, ahí buscando Ortiz, Ortiz tira la pelota, levanta la cabeza hijo, levanta la cabeza, le dice, Soto que buscaba la contemplación, y ahí saca el lateral a favor de conjunto blanco, va sacando rápido y saca Ortiz, Ortiz buscando rápidamente a Bernal para que vaya marcándose, rápidamente también la va sacando de conjunto de Deportivo Vila, ahí está enganchado uno, que buena jugada este pequeño, la va metiendo Soto, que buena profundidad, Campos, bien desde atrás, la extrema defensa de conjunto blanco con Jessy González, que tiene la pelota González, Campos recupera el balón, ahí tiene Campos la pelota y ¡foul! El árbitro dice que no hay nada, que siga jugando el balón, y ahí lateral a favor de conjunto, la cantera. Vamos a ver, la borra brava, el conjunto de Deportivo Vila, vamos a ver, tiene el balón ahí, el conjunto rojo, la va a sacar el lateral, ahora para que vaya, nuevamente el jugador Cristóbal la pelota, que le cortita, cuidado que sale Mantecoso primero, y agarra Manteca el balón, con pierna cambiada, va buscando ahí para que vaya con otro golpe, la pelota gando corta, se va yendo el conjunto blanco, bien atrás, desde atrás se va barriendo el jugador José María Hernández, y ahí lateral a favor de conjunto de la cantera. Somos Jyoti, ves por en vivo y en directo, en la Copa Coca-Cola, va teniendo el balón nuevamente Deportivo Vila, ahí tiene nuevamente la cantera, ¡dispara! ¡Cuidado que se ve una verdad, le ha hecho una! La pelota se va, ¡saque de meta! ¡saque de meta a favor de conjunto! ¡de conjunto de Deportivo Vila, que va ganando este partido por dos goles a uno, la va a tener nuevamente porque es cortita, el pelota va quedando cortita, a este rechazo de conjunto rojo la va teniendo, en salida va poniéndose para que vaya, ahí el jugador con el número 5, buscando la profundidad, pero bien va buscando el lateral, a favor de conjunto de Deportivo Vila, a favor de conjunto de la cantera, el conjunto blanco, ahora va a sacar el lateral, va a sacar el número 10, la tiene ahí, para que vaya en el rechazo, cuidado que se puede venir, bien Bernal, él quiere enganchar a uno, tiene la pelota, va disparando, ¡oh, Fajardo! Fajardo viene a asegurar el balón, y le corta la silucionanza, conjunto blanco, juega con otra golpe, la va buscando a Campos, Campos tiene la pelota en el medio, Campos, hay una marca de Bernal, y la pelota la va echando al lateral, lateral a favor de conjunto, de conjunto por Deportivo Vila, que va a cobrar Campos, ahora se la deja el pequeño número 12, a Marcos Ortiz, Marcos Ortiz va a cobrar el lateral, ahí tiene la pelota, ahí va buscando a Campos, va perdiendo el balón, y la tiene, Manteca nuevamente, para que vaya a distribuir la pelota, ahí va quedando cortita, ahí cruce el medio banco, la va sacando para que vaya, de salida el número 8, la va teniendo muy bien el salida Bernal, que buena jugada, para que vaya Nicolás García, la tiene ahí, y se le va la pelota, al nuevo lateral a favor de conjunto, de conjunto de Tiro Libre, Tiro Libre va a cobrar el árbitro, vamos a ver, en esta jugada, se puede ver ahí, la tiene el número 15, el salida buscando profundidad, en la extrema defensa, va buscando el balón, nuevamente se va recomodando, el número 4, Jason Jiménez, la va teniendo Jason, pero bien abajo, la va sacando nuevamente, conjunto rojo, la tiene deportiva buena, que buena jugada, que buena jugada, la tiene ahí, para que vaya, el número 9, el salida Cristo Ferrer, Manteca tiene la pelota, ahí va sacando la pelota, con pierna cambiada, cruza el medio campo, va yendo para atrás, y la va poniendo para que vaya, subida nuevamente, Ryan Bernal, se le fue el balón, lateral, lateral a favor de conjunto, de, el conjunto de, deportivo, mira, la pelota va yendo, ahí hay un enganche, tiene balón, va teniendo la pelota, para que vaya, salida nuevamente, Guira, pero la va tirando campo, y buscamos nuevamente, lateral, lateral a favor de conjunto, rojo, deportivo, Guira, que va ganando, este segundo tiempo, por dos goles a uno, y hasta ahorita, se va catalogando, como el campeón de la categoría, un 7, en este campeonato, de la Coca-Cola, va sacando mal saque, el árbitro no se dio cuenta, ahí tiene la pelota, ahora si hay un fútbol, tiro libre, tiro libre, fútbol, acá está el profe, tiro libre, a favor de conjunto, de conjunto, Deportivo, Guira, que va ganando, por dos goles a uno, frente al balón, se va poniendo, Christopher Ortiz, ahí está el lateral, el lateral, que va a cobrar rápidamente, ¿quién? Lava Terino Soto, ahí está Soto, pero lucha, intensamente con Alexander Vélez, tiene el balón, la va a recuperar, nuevamente salida, el conjunto blanco, la tiene ahí, para que vaya García, García tiene la pelota, ahí está Bernal, Bernal, con el número 10, no llega la cobertura, y la pelota, se va perdiendo, nuevamente el lateral, ahora la cantera, se va yendo por arriba, pero bien salida, el conjunto deportivo, no puede controlar este jugador, se va el lateral, un lateral, que va quedando corto, ahí está, un rechazo, el conjunto rojo, que busca el tiro de esquina, se sienten pasos, se sienten pasos, en el arco rojo, el conjunto de la cantera, se está, se está, se está, se está yendo hacia arriba, quiere entonces, quiere el empate, el conjunto de la cantera, hay un tiro de esquina, peligrosísimo, cuidado, le agradeceremos, los padres, familia que vayan para atrás, que no están jugando ellos, tiro de esquina, a favor del conjunto, blanco, la pelota va por elevación, va quedando corta, hay un mal rechazo, la pelota, la extrema defensa, quedando corta, cuidado con el contragolpe, viene el balón, nuevamente lo va teniendo, nuevamente conjunto, el conjunto rojo, del Deportivo Wira, y lateral a favor, del Deportivo Wira, y la va a sacar, con jugar, campo, que pasó, hay un cambio, vamos a ver, sale, el once, ingresa con la cazaquía, número dos, el pequeño, Fernando Hernández, lateral a favor, del conjunto, del Deportivo Wira, que se va a cobrar rápido, la pelota la tiene campo, ahí la tiene campo, levanta la pelota, ahí la tiene campo, quiere ir a la lucha, cuidado que sí, se quita la pelota, ahí está campo, qué buena jugada, quiere ir por el segundo, no puede ir ahí, lateral, lateral a favor, del conjunto, del Deportivo Wira, que va ganando por dos goles a uno, la pelota la tiene ahora, para que vaya, ahí Ortiz, ahí la tiene Christopher, dispara, bien, Manteca, que tiene Manteca la pelota, la pelota va por elevación, ahora cruce al medio, ahora nuevamente se va, la tiene ahí para que enganche, está el jugador campo, campo tiene nuevamente la pelota, bien atrás, el conjunto blanco también, ahora se va en ataque, el conjunto Deportivo Wira, hay un bien y va, hay un bien y va, ahí está Soto, tiene la pelota Soto, la va a tener centro, bien atrás, bien, Jessy González, y la pelota la va por riendo, al tiro de esquina, ante el esfuerzo del jugador, González, vamos a ver, y estamos ahí, hay un tiro de esquina, que se va a cobrar, favor del conjunto Deportivo Wira, ahí se va a cobrar, atento, atento, vamos a ver, la pelota va por elevación, porque lo Manteca se va, quedando corta, cuidado que sale, bien en el espeje, el conjunto blanco, se va desordenando, engancha uno, campo, que buena campo, saca el centro, se puede venir, tercero, quedando corta, la pelota no se pierde, ahora se va a conjunto blanco, se va a encontrar golpes, no, muy exigido, muy exigido la pelota, ahora aunque se va, se va a conjunto la cantera, se va aquí, se va a disparar, no, no, la cantera, su segundo gol personal, con la cazaquía número 11, contra golpes, el jugador Bernal, hace el empate, cuando ya estaba, casi cantado y perdido, gol, 2 a 2, se pone picante, y no pasa nada, como si estuvieramos, empezando el partido, solo que ahora, falta 8 minutos, para terminarlo, ahí está, la va sacando, el conjunto de la cantera, va sacando, la pelota de balón, cuida que se puede venir, bien de atrás, bien de atrás, el jugador Alexis Arroyo, y bota la pelota, el tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de conjunto, del conjunto, de la cantera, estamos en vivo, ya en directo, señores, para poder, la transmisión, en este partido, emocionante, que va quedando, goles a 12, todavía no hay campeón, la pelota de balón, lo corta, y nuevamente, se va el tiro de esquina, segundo, tiro de esquina, consecutivo, y se pone, se pone nerviosa, la gente, se viene atrás, se puede venir, el tercero, está que presiona, conjunto, ahora, está que presiona, conjunto, la cantera, vamos a ver, qué es lo que va a pasar, hay nervios, hay nerviosismo, en este partido, ahí está la pelota, la pelota va por arriba, por la evasión, cuidado que se puede venir, hay un rechazo, ahora se viene, conjunto rojo, ahí está enganchado uno, la pelota queda cortita, ahí va quedando Zika, la pelota queda chévere, porque va quedando, por rovetero, Fajardo, abajo, en bolsa de balón, tiene la pelota, parte de la Fajardo, no tiene con quien, despeja el balón, la va queriendo agarrar, conjunto blanco, la va teniendo, ahora para que vaya, ahora se ve conjunto, el conjunto de la, la va teniendo, y para que vaya, suelto, la pierde, la recupera nuevamente, la cantera, ahora se va García, cruza el medio campo, levanta la cabeza, que buena jugada, se ve conjunto blanco, rechaza la pelota, el partido de Huila, ahora nuevamente se pone, un poco de sorredo de partido, es cuestión de corazón, es cuestión de lucha, es cuestión de amor, se va Ortiz, tiene que seguir Ortiz, pero bien García, le engancha bien García, que buena jugada, todo un crack, ahí va sacando, la va poniendo la pelota, se le va la tenada, a favor de conjunto blanco, que se lo contó, que despertó por amor propio, ahora ya no hay técnica, ahora ya no hay palabras, ahora solo hay corazón, en ambos equipos, ya los jugadores, no le hacen caso, los técnicos, ahora cada uno juega, como lo siente, ahora cada uno, juega como quiere, ahora cada uno, siente que la pelota es suya, esta es una final señores, así se juega, con amor a la camiseta, la tiene conjunto blanco, la tiene García, engancha uno, se le va la picardía, dispara, la pelota va siendo rechazada rápidamente, va quedando corta, ahí le tiene nuevamente el ocho, le va este centro, bien enganchado, saca la pelota nuevamente abajo, levantó el buen centro, no pasa el peligro, ahí está el balón, saca nuevamente la pelota de portería, aleja el peligro, deportivo, Huida y Ortiz la bota, al tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de conjunto de la cantera, que se está yendo con todo, que quiere el campeonato, que le está soñando, que le está tocando, la pelota va por arriba, cuarto corre consecutivo, y como dicen en mi país, tercer corre consecutivo, cuarto, es gol fijo, dicen, vamos a ver, qué es lo que se puede venir, ahí está, ahora se volteó la tortilla, ahora quien está contra las redes, el conjunto rojo de deportivo Huida, el conjunto blanco va saliendo, vamos a ver, ahora se va a cobrar el tiro de esquina, a los tres pasos, va por elevación, marcando cortita, hay un rechazo, ahí la pelota gando corta, el portero Fajardo con tranquilidad, agarra el balón, vamos a ver así, a pierna cambiada, cuando el árbitro juez principal dice, se acabó el partido, y nos vamos, a los penales, a los penales, mientras tanto, vemos a la barra deportiva Huida, ya nerviosa, comiéndose las uñas, sacándose las postizas, ahí vamos a ver, mientras tanto, vamos a hacer un paneo de la cámara, y se va a hacer, lo que viene a ser, la transmisión de tiros penales, para ver al campeón, vamos a ver al campeón, estamos en vivo, ya en directo, señores y señores, vemos acá, a los padres de familia, acá está un poco nervioso, vamos a ver, esta transmisión en vivo, vemos a portero Manteca ahí, dándole un poco de catering, la gran labor que tuvo este portero, en el primer tiempo, y en este segundo tiempo, vamos a tapar el portero, vemos al técnico, que sigue hablando con los suyos, vemos a los padres de familia, ahí conversando, haciendo todo ahí, ahí vamos a ver, los jueces de línea, mientras tanto, también vamos, con el equipo rival, el equipo rival, que va a tener todo también dicho, ahí vemos, tranquilo, tranquilidad, le dice, tranquilidad, le dice a los muchachos, tranquilidad, han hecho todo lo posible, y eso porque ya están, tranquilos, vemos al técnico también, que está conversando con los muchachos, aquí estamos en vivo y en directo, para lo que viene a hacer esta transmisión, vemos al técnico también, de la cantera, también dándole su charla técnica, porque, esto es, emocionante, para cualquiera, para cualquiera puede ser campeonato, para cualquiera puede ser, lo que pueda ser, vemos a los padres aquí, vemos al técnico, ya sentando a los jugadores, emocionante, este partido, señores, el conjunto de la cantera, más con amor propio, más con sentimiento, más con punto honor, más por ellos mismos, empataron un partido, que ya no tenían ganado, un primer tiempo, dos lidos, dos lidos, dos lidos en amor propio, mientras tanto el conjunto, blanco deportivo, mira, un conjunto, bien planteado, bien colocado, con jugadores técnicos, no pudo controlar, la mayoría, la mayoría de jugadores, pero bien, ahora, cualquiera, puede ser campeón, cualquiera, puede levantar esa copa, y felicidades, para estos dos equipos, que llegaron, hasta donde llegaron, porque la tuvieron bien, mientras tanto, nosotros, nos vamos a colocar, en una plana mayor, para ver acá, en primicia, en vivo y en directo, para todo el mundo, esta definición de penales, ya saben que estamos en vivo y en directo, ese señor, se va a cobrar, los tiros penales, un saludo para mi papá, para César, ¿cómo estamos César? Vamos entonces, esta final, finalísima, ahí se van a cobrar, estos tiros, ahí mientras tanto, los padres de familia, también atrás, va a comenzar, esta ronda de penales, el conjunto, de la cantera, vamos a ver, los jueces, Saavedra y del Río, árbitro FIFA, llamando a los jugadores, en el arco Fajardo, Fajardo, en el arco, en el arco sur, en la tribuna llena, aquí en el Semenardino, frente al balón, se va a colocar, el número 15, Ryan Bernal, la víctima y el verdugo, frente a frente, la primera ronda, el disparo, la batida del conjunto, la cantera dispara, gol, 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 de la cantera, ahora se pone el porretero, el golkeeper del conjunto, de la cantera, mantica, y se va a parar, frente al balón, el mejor jugador, en mi corto, y preciso, movimiento, vamos a ver, se va a disparar, frente a frente, la víctima, y el verdugo, ahí el árbitro, el árbitro principal, va a disparar, el silbato, a los tres pasos, dispara, gol, gol, de deportivo, huir a campo, empate al parretido, y va en todo empate, asterita, este partido, está emocionante, ahí va, el pelucón, Sansón, el grande de los grandes, con la cazaquía, número 17, el jugador, Alexander Weyles, pone el balón, la acomoda, ahí está Fajardo, frente a su arco, va tomando vuelo, el árbitro dice, que puede disparar, va a dos, tres pasos, y para, gol, gol, y va adelante, conjunto blanco, Manteca se pone, frente al arco, vamos a ver, que resulta, este tiro, se pone frente al balón, ahí, la víctima, y el berretudo, a dos, tres pasos, va disparando, gol, ahora el Ramírez, empate, el barretido de penales, dos a dos, ahora va, le toca, al portero, del conjunto, del conjunto, de la cantera, que dice que es buen choteador, tipo Chilader, ahí está Fajardo, frente al arco, ahí está, el otro oficio, a ver, el árbitro, así, se pone el árbitro, le va a salir la boca, va a dos, tres pasos, dispara Manteca, gol, se pone adelante, conjunto a la cantera, por un gol arriba, ahora se va, parece que es Ortiz, vamos a ver, que cazaquía tiene, número propio, a ver, que cazaquía, número tiene ese jugador, a ver, va a disparar, ahí vemos, el pequeño, la víctima, y el verdugo, ahí está Ortiz, va a disparar, gol, están iguales a tres, y ahora viene el incisivo, Nicolás García, Nicolás García, que, fue lo mejor que presentó, el conjunto, blanco de la cantera, en este partido, el jugador, de este club, ahí se va, el jugador, García Nicolás, Nico, acomoda el balón, este es el cuarto tiro, vamos a ver, que resulta, está seguro, ahí, Fajardo, en el arco, en la línea del arco, y va el árbitro, ahora sí, a dar la orden, ahí está el juicio, luego se pasa a disparar, falló, la falló, señores García, el mejor de la cancha, del conjunto, la cantera, y la falló, señores, frente, ahora la pelota, se va a poner, con la cazaquía, número, vamos a ver la cazaquía, a ver Alex, ahí está, Alex Isarroio, va a tomar la pelota, va a tomar vuelo, la estomante, acoso, esa cuarto, cuarto, vamos a ver, dispara, gol, de Soto, falta, falta papá, no se le hagas, vamos a ver, si la hace, ganan, si no, quedan, si la hace, todavía no, faltaría uno más, papá, faltaría uno más, todavía no, vamos a ver, todavía si la hace, que esperar, que la otra, pero no, acá el árbit, dice que sí, vamos a ver, está con el tiro del campeonato, si la hace campeona, ponte más nervioso, no te lo, tranquilízate, ahí está, portero, transporte, y para Fajardo, la falló, señores, la falló, está bien, Fajardo, casi, se le mete la pelota, y ahora el partido termina, en Patavia, hay muerte súbita, profe, 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 muerte súbita, uno y uno, ok, muerte súbita, nos confirma, el juez principal, vamos a ver, ahora se pone ahí, el conjunto de la cantera, va a dos, tres pasos, Fajardo del arco, y para, gol, de López, ahora, ahora, si la falla, campeón del conjunto, el conjunto de la cantera, está Deportivo Huira, Deportivo Huira, ahí está frente al balón, vamos a ver, a dos, tres pasos, tiene la pelota, y va a disparar, gol, la tuvo Alexis Arroyo, ahora, frente a la pelota, va quedando, la víctima y el verdugo, frente a frente, ahí está el número cuatro, va a patear y disparar, José María Hernández, frente al arco, la tiene Fajardo, ahí está José María, dispara, gol, 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 de, la cantera, si la falla, campeón de la cantera, si no, seguimos con los tanda de penales, el número, 16, ahí está, Jacob Fajardo, va a disparar, dispara, gol, 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 seguimos iguales, seguimos iguales, muerte súbita, ahora, frente a la pelota, el número 14, Jessy González, para la cantera, ahí está, la víctima y el verdugo, Fajardo, en la línea del arco, está concentrado, es cual principal, dice que vaya más atrás la gente, por favor, ok, thank you man, gracias, saliste bonito, ahí está, a dos, tres pasos, vamos a ver, a dos, tres pasos, para que vaya ahí el jugador, a por Jessy González, tiene la pelota, para que vaya a proyectarse, mientras tanto, los jueces principales, sacando a la gente, va a ir la cantera, dispara, gol, gol, de González, ahora, nuevamente, nos ponemos en el dilema, si la hace, seguimos, si no, campeón a la cantera, ahí está la víctima y el verdugo, se pone la pelota, la coloca nuevamente, en el número, en el número 11, Jorge, Valín Medina, ahí está, dos, tres pasos, va a colocar la disparada, la atajó, la atajó, la atajó, campeón, 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 campeón la cantera, señores y señores, campeón de la cantera, la atajó, la atapó, Montica, señores y señores, campeón, en la celebración, estamos en vivo, y en el momento, el portero de Montica, que se siente, ganar una copa así, para esos niños, se sienten mucho, muy bien, muy bien, la temporada pasada, me dio un, nos ganamos, y me dio un pique, para regresar, ok, pero felicidades, que sigan el festejo, y estamos hablando, el conjunto, de la categoría, campeón de esta categoría, que felicidades, para estos señores, y también el otro lado, el otro lado, porque al final de cuentas, este equipo también hizo lo necesario, lo justo y necesario, para poder llegar, a una gran final, este equipo no se rindió, este equipo luchó, hasta el último minuto, este equipo, vale la pena, también, para ganarlo, porque es un nuevo campeón, el campeón de corazón, el campeón de amor, y ahí están los padres de familia, con ellos, disfrutando, porque ellos se lo merecen, porque ellos, estuvieron donde no tienen que estar señores, señores, ¿quién es el best?, ¿quién es el best?, ¡quién es el best?, ¿quién es el best?, ¡quién es el best?, ¡un, dos, tres, ¡andros! Profe, felicidades, no se le dio el objetivo, pero un buen equipo Si, gracias, gracias, pues ni modo, como ustedes no se dio el objetivo Pero ahí estamos, el esfuerzo de los niños Cualquiera pudo campeonato de penales Cualquiera, cualquiera pudo ser, nos tocó fallar, ni modo Profe, lo felicito, tiene un gran equipo, tiene muchachos que de verdad que van a dar mucho Y sigue adelante, profe Gracias, gracias, gracias por invitarnos a este torneo Gracias a los papás, gracias Ok, profe, estuvimos con el técnico de conjunto de Deportivo Huila Que fue merecedor de esta, llegado a esta gran final Si, señores, esta es la toma con la cual nos quedamos Este es el fútbol, este es la amistad, este es el amor, señores Esto se llama deporte A sonreír y adelante, señores Quien estuvo para ustedes, Giovanni Yurian, vivo y en directo Para lo que viene a ser Gio TV Sport aquí de San Bernardino